¡Yo! ¿Qué pasa, Saikin? Y pues aquí estamos en un nuevo, nuevo vídeo de Destiny 2 Y en este vídeo os mostraré las mejores armas para cualquier actividad PVE Para usar en este nuevo DLC, el Estratega Hay un mix de armas antiguas y nuevas de este DLC Así que si compartís y dais like, os agradezco muchísimo y significa mucho para mí Y antes que nada, pues, os tengo que dar las gracias por el apoyo que estáis dando en los últimos vídeos y directo Así que, pues muchas gracias, gracias de corazón Así que, ahora sí que sí, vamos al lío En cinéticas, para los amantes de los cañones de mano, tenemos al golpe de medianoche Cañón de mano de la incursión Leviathan, la de Kalus Que tiene armazón ligero, que te moverá más rápido con esta arma equipada Desenfreno, que las bajas aumentan temporalmente el daño infligido y se acumula hasta 3 veces Y fuera de la ley, las bajas de precisión reducen mucho el tiempo de recarga Me veis mucho últimamente con este cañón de mano, tanto en incursiones, cubiles como en protocolos de aumento Y es que, cuando es una actividad donde salen muchos enemigos, para mí es la mejor opción Ya que con fuera de la ley aumentas mucho el DPS por el hecho de recargar más rápido Y con desenfreno haces aún más DPS Os recomiendo que tengáis velocidad recarga en obra maestra Para así, cuando no tengas fuera de la ley activo, recargues rápido Seguimos en cinéticas y para los amantes de los fusiles de explorador Tenemos un nuevo fusil en este DLC, el estratega Se llama el Hada de Niflheim Que lo podemos conseguir en Ana Bray Tiene armazón de precisión, el retroceso del arma es más previsiblemente vertical Cargador flojo, que viene genial con la siguiente perk de cargador mortal Que cargador flojo es que al recargar perdemos las balas del cargador Si tenemos alguna, pero aumenta mucho la velocidad de recarga Y cargador mortal, que al recargar tras una baja aumenta el daño Continuamos con armas energéticas Y tenemos un arma de principios del juego Tenemos un fusil de explorador y es el Mananam SR4 Que lo podemos conseguir de Banshee, el armero de la torre Tiene armazón ligero, nos moveremos más rápido con esta arma equipada Cargador de aleación, recarga más rápido con el cargador vacío Y carga explosiva Los proyectiles crean una explosión con área de efecto al impactar Un gran fusil de explorador con el que podemos quitar muy rápido Los escudos de daño elemental de los enemigos Ya que podemos usar cualquier daño elemental Yo especialmente, es un arma que uso contra cabals y colmena Más específicamente contra centuriones cabal y magas de la colmena Porque ambos tienen pues daño solar Seguimos en energéticas y tenemos un nuevo fusil automático Del DLC, el estratega Y tenemos al Kibou AR3 Que podemos conseguir de Ana Bray Tiene armazón de precisión, retroceso más vertical Munición perforante que causa más daño a los escudos Y atraviesa los objetivos Y Libélula, las bajas de precisión generan una explosión de daño elemental De los pocos fusiles automáticos que tienen esta perk Libélula desde hace ya un par de meses está mejorada Y viene genial para situaciones con muchos enemigos para el control de estos Tiene el mismo diseño que los Ekyo de Uriel Y si comparamos los dos, pues podéis ver que este nuevo fusil automático Gana en alcance y estabilidad Estadísticas que hacen que un arma sea letal Tanto a medias distancias como a largas distancias Seguimos en energéticas y tenemos un arma que es una vieja conocida No por todos los guardianes Pero hablamos del corazón del tiempo Fusil de pulsos con gran cadencia Y es un arma de la secta Guerra Futura Que tiene armazón de disparos rápido Más reserva de munición Y la recarga es ligeramente más rápida Si el cargador está vacío Munición constante y Libélula Poca gente se une a la secta Guerra Futura Así que pocos la tendrán Pero aquellos que lo tengan Sabrán que es uno de los mejores fusiles de pulsos Y más ahora con el buff que han sufrido Es decir, la mejora que han sufrido estos fusiles de pulsos Tiene como veis 540 de disparo por minuto Lo que la hace hacer mucho DPS en poco tiempo Y con Libélula podemos controlar fácilmente a los enemigos Tenemos otro fusil de pulsos Y este es nuevo del DLC El Estratega Y es Agrona PR4 Tiene armazón ligero Te moverás más rápido con esta arma equipada Munición perforante Y Libélula Es parecido al anterior Corazón del Tiempo Aunque con menos disparos por minuto Pero por ejemplo nos añade Que seremos más rápido con ella en la mano Para los que no tengan Corazón del Tiempo Pues pueden conseguir este Agrona PR4 De cualquier parte de Destiny 2 actualmente Sin dejar las armas energéticas Ahora vamos con uno de los mejores Subfusiles para PVE Subfusil y Kelos Que se puede conseguir exclusivamente En el protocolo de aumento Y solo con un par de jefes de la oleada 7 Uno de ellos es el Caballero Cazoc Rugido de Chol Subfusil con armazón agresivo Gran daño, mucho re-roceso Y bonificación de daño a corta distancia Disrupción interrumpida Perk exclusiva de este subfusil Que al romper un escudo enemigo con el arma Les hará vulnerables al daño de precisión cinético Durante un breve periodo de tiempo Al activar esta perk Os digo que puede sumar un 50% El daño de precisión cinético de cualquier arma Es una bestia También tiene munición serafina Los proyectiles atraviesan los objetivos Y rebotan en las superficies duras Y luego puedes elegir entre Ladrón de tumbas Las bajas cuerpo a cuerpo Recargan parte del cargador O detector de amenazas Mayor recarga, estabilidad y manejo Cuando los enemigos están cerca Es un gran subfusil para enemigos Con escudo elemental Obviamente para pues sacarle partido A este subfusil Por la perk de disrupción interrumpida Para terminar vamos ahora Con las armas destructivas o pesadas Comenzamos con el lanzacohetes Águila pescadora Breitex Que ya subí un vídeo informándoos De que la farmearais Ya que es el mejor lanzacohetes Ahora mismo de leyenda en el juego Es exclusivo del ocaso de Nocris Del DLC L Satega Y tiene armazón de alto impacto Disparos lentos muy dañinos Esta arma es más precisa Al permanecer inmóvil Y apuntar con la mira Con pesador lineal Aumenta ligeramente La velocidad del proyectil Aumenta el radio de explosión Y aumenta la estabilidad Que es la que deberíais de usar También tiene lanzamiento rápido Que aumenta la velocidad De los proyectiles Y del apuntado Aumenta la velocidad de manejo Y la velocidad del proyectil Contramasa Que mejora retroceso Aumenta la estabilidad Y la velocidad de manejo Munición de alta velocidad Que mejora la velocidad del proyectil Y la velocidad de recarga Munición implosiva Que mejora la velocidad del proyectil Aumenta la estabilidad Y reduce el radio de explosión Y carcasa de aleación Que aumenta la velocidad de recarga Y reduce la estabilidad Y también por último Bomba de racimo Los proyectiles sueltan bombas de racimo Al explotar Si por el contrario No tienes este lanzacohetes Siempre puedes usar Pecados del pasado Lanzacohetes del Leviathan El de Kalush O telón arriba Lanzacohetes de la vanguardia Seguimos con armas pesadas Y tenemos El mejor sniper Para PVE Y es el sniper Ikelos Que se puede conseguir Exclusivamente En el protocolo de aumento Y solo con un par de jefes De la oleada 7 Uno de ellos Es el ogro Dancaz La máscara Sniper con armazón De disparos rápido Más reserva de munición La recarga es ligeramente Más rápida Si el cargador Está vacío Munición serafina Que atraviesa los objetivos Respiración atominal Perk exclusiva De este sniper Que al apuntar con el arma Sin disparar Durante un momento Otorga más alcance Y daño de precisión Mientras el zoom Siga activo Y triple impacto Acertar rápidamente Con disparo de precisión Devuelve un cartucho Al cargador De las reservas Este sniper Hace el mismo daño Que el sniper excepcional O exótico Daric Sin tener ambos Super exclusiva Activada Y si ambos Tienen sus perk Exclusivas Activadas Igualmente Hacen el mismo daño Este sniper Es mejor Que el daric Ya que el daric Necesita siempre Mantener el objetivo En la mira Para activar su perk Y este Ikelos No hace falta Eso Este Ikelos Con tan solo Mantener la mira Activa Es decir Estando apuntando Ya es suficiente Aparte Si le sumamos Que este Ikelos Es de leyenda Pues podremos Usar excepcionales En otros slots Como en cinéticas O energéticas Y que también Pues más de lo mismo Al ser de leyenda Podemos cambiar El daño elemental A nuestro antojo Y también teniendo En cuenta la perk Triple impacto Pues tenemos Entre nosotros El mejor sniper Para PVE Actualmente En Destiny 2 Ya subí un vídeo En el canal Comparando este Ikelos Con el daric Y se ve claramente Las ventajas Del Ikelos Por último Tenemos al rey Del PVE Actualmente Para derrotar A los mayores Jefes de asaltos Ocasos Cubiles Y protocolo De aumento El mejor arma Para PVE No hay otro mejor Y es La escopeta Ikelos Que se puede conseguir Exclusivamente En el protocolo De aumento Y solo con un par De jefes De la oleada 7 Y uno de ellos Es el ogro Nur Abbas Insignia de Chol Esta escopeta Tiene armazón De disparo rápido Que es automática Y nos da Más reserva de munición La recarga Es más rápida Si el cargador Está vacío Ya empezamos Con la primera perk Que es una bestia Para escopetas Cañón estriado Que aumenta el alcance Y reduce notablemente La velocidad de manejo Estriado forjado Con martillo Que aumenta el alcance Estriado poligonal Que aumenta la estabilidad Y perk exclusiva Cañón de trinchera Tras un golpe Cuerpo a cuerpo El arma Mejora su daño Precisión Y manejo Por un breve tiempo A cambio De una reducción Severa Del daño A distancia Esta perk Es la que hace Que esta escopeta Sea ahora mismo El rey O la reina Del PVE Aumenta en un 50% El daño Y si le sumamos El golpe de martillo Del titán Sumaremos Otro casi 50% Y si le ponemos Un modificador de vacío Y le sumamos El cañón a tracción Sumaremos Otro casi 50% Y si le sumamos La grieta de poder Del hechicero Otro casi 50% Todo junto Estamos hablando De casi Un 200% De daño Que podremos Llegar a hacer Con esta escopeta Lo que se traduce En derretir A cualquier jefe final De asaltos O casos Jefes de protocolo Y el nuevo jefe Del cubil Espira de las estrellas Balcaur También tiene Cargador táctico Que aumenta ligeramente La estabilidad La velocidad de recarga Y el tamaño del cargador Y blanco móvil Aumenta la velocidad Y la adquisición De blancos En movimiento Al apuntar con la mira Y también Decrector de amenazas Mayor recarga Estabilidad Y manejo Cuando los enemigos Están cerca Esta escopeta Estará disponible Esta semana Con el reseteo semanal Ya que en teoría Habrá un jefe Que ropeará Las tres armas Ropeará Su fusil La escopeta Y el sniper Así que será la mejor semana Para jugar al protocolo De aumento Así que ponerse las pilas Y subir de poder Para estar listo Se os recomienda Un nivel de poder mínimo De 370 Para superar Pues bien El protocolo De aumento Así que Hasta aquí El vídeo De mejores armas De leyenda Para usar En cualquier actividad PVE Con este nuevo DLC El estratega El siguiente vídeo Haré las mejores armas Sesionales O exóticas Para PVE Que estará En un par de horas Publicado después De este vídeo Así que como he dicho antes Si compartís Y dais like Se agradece muchísimo Y significa mucho para mí Y como siempre Si no estás suscrito Pues suscríbete Para más Destiny Y activa la campanita Si no la tienes activada Y si compartís Y dais like Como siempre Se agradece muchísimo Así que querido amigo Querida amiga Gracias por estar Suscrito a mi canal Te mando un abrazo Te mando un beso Se te quiere Pórtate mal Cuídate bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!